¿Sabías que Michela y Karim hicieron dúo en una canción en el segundo aniversario de combate? Dos de las combatientes más queridas de la historia de combate son Michela Pincai y Karim Barreiro que cantaron, Combate es Ecuador, como un dúo para el segundo aniversario del reality El debut musical de esta canción dedicada a todos los que hacen, participan y ven combate fue el 8 de noviembre del 2012 Por eso canto con todo mi corazón Combate es Ecuador Por eso canto con todo mi corazón Combate es Ecuador Uno, dos, tres, cuatro, probando, con combate siempre al mando Y poniendo siempre de moda, originales a mil por hora Otro yo más siendo primeros, somos los duros de estos pioneros No hay competencia, somos Ecuador Somos combate de corazón Y por eso canto con todo mi corazón So canto con todo mi corazón Gracias por ver el video.